En febrero, Vivi la Costa. Festejamos el Día de los Enamorados con la música de Fabiana Cantilo y The Beats. Este jueves 14 de febrero, a partir de las 19, en Avenida Rebagliati y Costanera, Lucila del Mar. Bajate la app Vivi la Costa y lleva el verano en tu celular. Municipalidad de la Costa. Gestión Juan Pablo de Jesús.